Un médico es una especie de como un lubricador que está generando el aire, entonces todo lo que uno está respirando, el polvo que está respirando a uno se le ventricula en el pulmón. ¿Qué va a hacer ahí? Que va a crear pus, va a comenzarse a podrir y pues ya, es un desecho uno. Aquí un doctor que se ha pedido a Colín, también, Iván, este es doctor, Iván, yo estaba en la Cruz Roja, Iván y le decían, ay doctor pues mire que no tengo para la medicina, le dejo empeñadas mis acciones, se quedó con las acciones, por eso ahora él se nombra que es mayoritario accionista. Otro factor que hubo fue que subieron los costos de operaciones, subieron los salarios y desgraciadamente Impulsora no daba para eso. Fue cuando empezaron los préstamos, los subsidios, que según a nosotros los trabajadores, en ese entonces ya había trabajado, nos contaban que eran subsidios por parte del gobierno, que nos estaban subsidiando para que sacáramos adelante la empresa. Chasco nos vimos cuando nos, cuando vimos que esos subsidios los capitaliza el gobierno a su favor y quedamos nosotros, con nuestro capital que habíamos puesto en las acciones, reducidos hasta un punto, treinta y dos por ciento. Y el gobierno, con todos esos préstamos, también con este, con las sesiones que hacen de las acciones, el gobierno del Estado de México y Fomento Minero, pues el gobierno se subió hasta el 99.67 por ciento del porcentaje de las acciones. Pero de que empezaron a venir que este gerente y que el otro y que el otro. El último, ahora sí fue un desmadre francamente, porque aquí estábamos hasta las doce, una de la mañana, ellos con buenos convivios, con buenas botellas, con buenas botanas, ahí nos tenían calentándoles todo, pero fue una mala administración, ya este después. Por eso fue que ya el último gerente que estuvo nos dijo, no, que impulsora esté en quiebra, ¿sí? Está en quiebra. Por lo mismo de ustedes, que van en una cena, ¿cuánto se gastan de dinero? ¿Y el pobre trabajador? ¿Qué le dan? Nada. Ser minero, no haber tenido otra oportunidad en la vida, significa mucho para uno. Mi papá fue minero, mis familiares fueron mineros, y yo con todo el orgullo del mundo digo que de los casi 20 años que trabajé, más de 10 años anduve en la mina, porque yo desde ayudante de electricista, este, brinqué en el escalafón hasta electricista de mina, y posteriormente a este, a supervisor de electricistas de mina. Mi padre fue una persona que murió por silicosis, a raíz de la, de la mina. Mi papá murió cuando tenía 44 años de edad. Yo soy el mayor de 11 hermanos. La mayoría de mis hermanos ya se fueron de aquí de Engangueo, aquí nada más quedamos 4 de los 11. Y para mí siempre fue un orgullo ser minero. Trabajar en la mina, sentir eso que digo en mi canción, de que siente uno que la penumbra lo envuelve a uno. Eso es este, para uno que siente el trabajo de la mina, es tan celoso como una mujer. Yo al mismo tiempo de que trabajaba como electricista en la mina, yo he sido músico durante la mayor parte de mi vida, 32 años casi. Entonces yo cuando tenía que faltar a trabajar a la mina por cumplir con un contrato acá, yo sentí algo dentro de mí. O sea, pues para pronto no podía hacer la jonjolía de todos los muebles, pero algo sentía yo acá que estaba dejando de hacer allá en la mina. Yo la verdad, cuando me corrieron del trabajo, porque no convenían los intereses de los patrones en ese tiempo, pues pasaron muchos años todavía. Y yo todavía a veces por ahí sigo soñando que trabajo en la mina. Así de celosa es la mina con las gentes, que en un momento dado hemos trabajado por allá. La penumbra que te envuelve, estando en el interior, tal parece te comprende y te arropa con amor. Cuando nosotros estábamos chiquillos y le decíamos a mi papá, bueno papá, ¿por qué nunca nos llevas y nos bajas a la mina, que nos bajen contigo? Ay hijas, una mujer no puede bajar a la mina. ¿Por qué papá? Porque se acaba la riqueza. Todos los mineros tenían eso de que se acababa la riqueza, si una mujer bajaba a la mina. Y en cambio, pues yo como le diría, como que yo tenía eso grabado porque cuando empecé a ver aquí que venían muchachas, este, pasantes de ingenieras y que se iban a la mina, pues empezaron a decir que las vetas de la mina ya se habían acabado y que las vetas de la mina ya se habían acabado y fue cuando empezó a recaer todo. Y luego bajaba una mujer a la mina y había un muerto. Que el de sí, la mina era una mujer, pero muy bonita también. Y esa mujer que era la mina, al minero que le gustaba, lo dejaba y al que no, se lo llevaba. Es como si trabajara usted en cualquier otro trabajo. Sí, este, el trabajo es rudo, pero se impone el cuerpo. Y ya después no, no siente uno el cansancio ni nada. Yo veo un gangueo, como que si reabren las minas, quién sabe, no sabemos si realmente la juventud, o sea, como vemos ahorita nuestros padres, los que ya murieron de esa enfermedad y los que están ahorita, pues como que no se arriesgarían mucho a, de nuevo, a ingresar a la mina. El 25 del cuarto mes del año 5-3 Mis compañeros han muerto por cumplir con el mandato, dejar su vida en la mina y a un precio muy barato. Yo, yo quisiera que, que Angangueo tuviera las oportunidades que otros municipios tienen. Hay municipios vecinos nuestros que se les nota, claro, que han, este, progresado, que ya no son lo que eran antes. A lo mejor se debe a que el gobierno les da mejor presupuesto, o a que sus gobernantes son más inteligentes, o no sé. Yo, la verdad, este, me duele mucho lo que sucede con mi pueblo, porque dentro de la región, en el oriente del estado de Michoacán, y la parte con la que colindamos acá del estado de México, han progresado mucho. Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo siento que en cuanto el gobierno voltee para acá y vea que lo que nos hace falta son fuentes de trabajo, donde se empleen nuestros hijos, porque, porque nuestros hijos la mayoría, pues ya tiene estudio, cuando menos tiene preparatoria. Algunos de alguna manera, pues con sacrificios y como sea, pues les hemos dado una carrera a nuestros hijos. Pero ¿a quién qué se van a emplear? A mí me, me duele sobremanera que tengan que salir muchos jóvenes que salen de la preparatoria, y que los ve uno un ratito y a ratos se desaparecieron. La mayoría se van para Estados Unidos, a seguir haciendo grande a los gringos, de escondiéndose allá como si fueran delincuentes, y cuando los gringos vienen aquí, los vemos hasta como con la cabeza agacha, porque los vemos como si fueran semidioses. Nosotros tenemos expectativas más bien de que, pues el gobierno nos ayude a que esto, se tiene proyectos, se supone que esto sea turístico. Que más que lo de las minas, sea un pueblo turístico. Pero pues también si seguimos con lo de la tala clandestina y todo eso, pues hasta eso se nos puede terminar. Entonces queríamos, o le pedimos muchas veces al gobierno que nos apoye, para que las micro, las pequeñas empresas, pues se puedan crear aquí para que haya un poquito más de empleo para la gente, para que no tenga que salir ya tanta gente fuera a buscar el sustento. Pero por eso le han puesto el pueblo que se negó a morir, porque el señor Alcarazzo lo puso. Cuando ya vinieron a trabajar las minas, por eso le puso el pueblo que se negó a morir, porque pues ahora sí, todos los mineros volvieron a entrar a trabajar. Lo digo recién que dito que aquí han venido personas nada más a explotar a los pobres trabajadores, y que eso el gobierno ni siquiera toma en cuenta. Por ejemplo, cuando se ofrece que candidatos y todo, para eso sí vienen y nos cuentan mentiras, ¿verdad? Y ya para dar los resultados y ver por el pueblo, ver por la humanidad, ya no lo hacen. Estamos negándonos a morir desde hace muchos años, pero estamos agonizando y creo que eso no vale la pena. Yo creo que nos deben de decir ya los gobiernos, federal, estatal, municipal, si somos un enfermo que tiene cura o de plano nos dedicamos a hacer otra cosa. Han surgido muchos proyectos, les llaman proyectos productivos, materialmente para las amas de casa, algunas que son de cría de bovinos, de mismos pollitos, del pavo, perdón, pavo de doble pechuga, cabras. Entonces, creo que el lugar se presta. No vamos a ser rancheros, ¿no? Pero si hay oportunidad, pues yo pienso que le podemos ir por ese lado. Hay proyectos, hace poco se inició un proyecto de hongo zeta. El clima nos favorece, requiere de mucha humedad, de frío. Entonces, yo digo que son proyectos que pueden ir creciendo si uno tiene ganas de trabajar, le puede ir entrando por esos proyectos. Yo sinceramente, si no se paran lo de la tala clandestina, yo veo el turismo, pues como que no es mucho futuro. Pero si no lo paramos, si realmente tomamos conciencia y la gente que está en los ranchos deja de permitir que tal en los árboles, posiblemente sí, sí se reusurja como turístico. Pues seguir, levantarlo. Ahora sí, porque, pues ahora sí, como puedo decir uno, por decir yo, puedo decir, yo ya viví, pero toda la niñez que va para arriba, ya va a ser. El 25 del cuarto, mes del año 5-3 Mis compañeros han muerto por cumplir con el mandato Dejar su vida en la mina y a un precio muy barato Que Dios los tenga en su gloria, nunca los voy a olvidar Pensando en esa tragedia, siento ganas de llorar Se te recuerda hasta ahora, y tu presencia aquí está Fue después del mediodía, que las sirenas lloraban La noticia trascendía, y todos se preguntaban ¿Qué sucedería en la mina donde todos laboraban?